Todo el cuerpo lo vas a dejar caer en una copa de agua o en un vaso con agua. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿Escuchan, no? ¿Escucharon, no? Estoy pidiendo Todavía sigue chisporroteando Estoy pidiendo Que todo intento de daño Que hayan querido hacerme a mí Se revierta en contra de ellos y ellas Que toda la mala suerte que me hayan deseado Se vaya para ellos Que todo daño de salud Envidia Se vaya para todos ellos Y ellas ¿Escucharon el primer, los primeros segundos de este video? ¿Cómo sonó? ¿Eso es lo que limpia? Pensé que iba a ser más burbujas Pensé que iba a ser más burbujas Igual le voy a seguir haciendo el seguimiento De la copita ven ahí la burbuja grande esta burbuja de aquí ese es el ojo mal de ojo pero a la hora de colocarlo en el agua si ustedes agudizan su oído van a sentir el cri 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 pero ahí está como una sortija como una sortija y ahí hay otro ahí hay otro